Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipeto Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo Donde quiera, lavo y plancho y en cualquier chaparrotielo Ay, 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 dicen por allá en la playa Yo soy de Tamaulipas que siempre mueren en la playa ¡Seguro, seguro que sí! ¡Arriba, Tamaulipas, jopare! Pues ya estamos acá en el lindo charro de Tamaulipo, miren Cuarta cabalgata, cuarta vez que grabamos Y después no puede faltar esta gran, gran elotiza que se da por acá en estos lugares Y este, bueno, miren, 56 aniversarios de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Y toda la raza de acá, elotiza, elotiza Con machete para que amarre ¿Cuántos eran de todo, hermano? Mil elotiza, elotiza Y toda la raza Para que pase una checa amarga Elotiza, elotiza ¿Y cómo va a ver, compadre? Está toda con mezcal de arca para frío No, hombre, mezcal que me iban a estancarnos ayer en la feria Por eso venimos amanecidos ¿Qué son egresados o maestros o egresados? Ah, dile que bueno Aprovechando la elotiza y la checa Ah, nos están tomando refrescos Está bueno, está bueno Saluditos y muchas felicidades Oigan, porque al final de cuentas ahorita ya Es el aniversario 56 Y es la cuarta cabalgata Que ya viene en camino Ya viene en camino Y pues todos acá, mire Maestros, trabajadores y todo ¿Usted qué juega ahí en la facultad? ¿Y cuántos lleva? ¿Y cuántos lleva? El primero, André Vamos a llegar Vamos a darle, listo, ahí viene la cabalgata, mire Buena raza de la facultad Y ahí viene la cabalgata, ahí viene la cabalgata Ahí viene, ahí viene la cabalgata, mire Y usted también estudia ahí, oiga ¿También estudia? Ay, trabaja, mire Este es bien jovencito, oiga Este es bien chiquilla Mire, mire, ahí viene la cabalgata Ya llegamos, acá está el lienzo Acá está la raza esperándolos ya Ahí llegó Cuarta cabalgata viene En Punzano Nicolás y Fuentes Allá, mire Miren, muy bien Saludos Ya llegamos, ahí va el médico Para montar, mire Parte, viene aquí la cabalgata Comparito, saludos, saludos A toda la raza de caballo, mire Aquí dejaron venir Vámonos, vámonos Llegando a la cabalgata Comparito, lo venamos Saludos, saludos Mira más Puros hermanos de caballo Cuarta cabalgata Comparito, en el 51 Seis aniversario De la Facultad de Ingeniería y Ciencia De la Universidad Autónoma Vámonos Saludos, saludos Ya llegamos Saludos, saludos Vámonos 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 Saludos, saludos Vámonos Saludos, saludos Vámonos Saludos, saludos Y ven, vamos a salir para acá Y vamos a grabar que la raza, mire Todos están en la elotiza Y como, mire cómo le muere el parque Vámonos 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 Ok, ok, ok Puro refresco Y puro café Ahí, también Saluditos, saluditos Pues, mire, aquí ya están festejando El 56 aniversario De la Facultad de Ingeniería y Ciencias De la Universidad Autónoma Mátamos Y pues, bueno Cuarta cabalgata Y cuarta vez que venimos Adereciendo a Nicolás Cifuentes Don Nicolás Cifuentes Por tres escuelas y caballos Puros elotes Y de a doce Tienes de a dos Saludos, compañeras Saludos Ojalá caen también Los elotes Porque Oiga, está bien Saludos, saludos Saludos, saludos Oye, ahora no está tomando Nadie Que no hay que ir Más de rato Es muy temprano Ah, mire, está pichada De aquel lado ya Saludos, saludos Puro basolo Gente de Ocampo Aquí, ¿Quién tiró ese elote Para quemarlo? ¿Eh? Mira, vamos a sacar Ahí va llegando la cabalgata Ahí va llegando la cabalgata Fuerte cabalgata, mire Vámonos Miren esos charros a pasar Este fin de semana A partir de mañana También actividad De charrería Allá Viene siendo En el lienzo De la feria Feria Tamaulipas Y mire, no más Agradeciendo a Nicolás Fuentes Por Traer las cámaras Escuelas y caballos Año con año Ya llevamos cuatro años Cuatro cabalgatas Ahí está la raza, mire Apaviendo Felicidades a la gente Por acá, mire Y me hicieron la cuna Con cañas de los maizales Con cañas de los maizales Y nos dan Y nos dan En ese lugar Por acá, mire Miren Con cañas de los maizales La silla de las luces, allá en lo alto de la sierra Miren por acá Se vinieron de la escuela, miren que es la mochila No, no hay mochila, no hay ni, o sea es pura hielera Están bien secos ¿Qué hay ahí o qué? Nada, 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 ok, ok, salud, salud Se trajeron las mochilas de la escuela, miren para acá También entró en los delotos, mis compadres, saluditos, saluditos, ¿cómo estamos? Y bueno, cuarta cabalgata, cuarta vez que estamos aquí en El Viento, miren Hasta una chiquitina se vino a la cabalgata ¿Cómo estás? Ahorita vamos a grabar de aquí de arriba, porque no vamos tan lejos Ahí está la raza por acá, miren, saludos, saludos, saludos ¿Aca estamos? Ahí nos vamos mañana en la escala de la escuela de Zahuita Estadeo Y bueno, ya va a empezar todo aquí, ya va a empezar todo acá Muy remoto Así que bienvenidos a los hermanos Sábano, este lienzo charro, miren Muchas gracias, muchas gracias a todos los cabalgantes Sí, bravo, 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 bravo Que no aplaudan, no hay elotes Bueno, ya voy por mi elote porque ya me dio hambre Aquí en la lotilla ya vieron más de mil elotes allá en los tambos Para que todos coman elotes, eh Bueno, ahorita seguimos grabando, acá andamos, yo lo bendiga mucho Y arre por sacarse, vámonos Ya empezó, ya empezó Es tuyo, es tuyo, manos fuertes, es tuyo Es sobrar en las orejas y dale al costarrón Túmbalo, es tumbarlo hacia un lado Túmbalo, túmbalo Métale, saltadilla Al mi celo Ya suéntenos, no lo suéntenos, hay al apoyo, hay al apoyo Cuello, cuello Cuello, denle cuello, denle cuello No le va a ganar, no le va a ganar Este es el primer equipo, el primer equipo, mire, aquí se pone chido Acóyelo con el de la corba Del hocico, del animal, del hocico Ahora sí, dénmelo, túmbelo Eso no hace Métale, sacatilla, dénle, dénle cordida, lo que quiera, pero túmbelo Túmbelo, túmbelo Muy bien, me cerro, muy bien, me cerro Es manejo de ganado, mire, pero creo que el becerro lo está manejando a ellos, es al revés Dele, dele, ya va a caer, ya va a caer Eso, eso Es manejo de ganado, bueno, aquí estamos, el primer equipo vaqueros Ahí está Y la raza prendida, mire por acá Es que así le hacen en el campo para poder Ya cayó, ya cayó Al otro lado, no lo deje, no lo deje No deje que se levante No, ya no pudieron ir Las pacas le están ayudando al reservo Corre, y están jugando sobre el tiempo Ahí está la silla del FIC, que cada año con ellos lo hacen Manejo de ganado, acá estamos Manejo de ganado, acá estamos, ahorita se va a llenar, ahorita viene toda la facultad para acá Ahí va, me van a poner ahí lo que es el sello A veces está en la oreja le ponen el tatuaje, lo que es el atete para que entiendan Y ya posteriormente le ponen la marca que viene siendo el sello Y ya está en la oreja, y ya está en la oreja, la numeración No, no, le falta un quince No, no, le falta un quince Me estuvo llegando media casa de la facultad No, pues no pudo haberle disparo Ya lo tenían, era suyo Y se les fue Y se les fue A noche daban miedo Ahí van, ahí van corriendo A noche daban miedo, mientras estoy atrás Se vas quedando como siempre Dale, dale, bríncale, bríncale Hasta la raya, hasta la raya Dale, bríncale A ver si Pancas cada uno No la rompan No la rompan porque pierden Ahora sí es coordinación Acomódese los cuatro Coordinación es coordinación Derecha 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 Ingrato Derecha Izquierda 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 Me dije Ingrato Ahí van, ahí van Izquierda Derecha 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 trae 200 pesos hablen con él yo no sé porque el señor es muy generoso le ponemos otros 20 pesos 50 200 en la entrada le va a poner 50 más está bien con 50 más no, por eso él la está patrocinando ahora acuérdense que los premios no se pueden efectuar esto lo van a patrocinar ellos para estipular entonces ya dijo que 250 no le pidieron más llegamos a 250 nos va a patrocinar el doctor Javier Hernández la rueda es más grande la gallina está está capacitada para volar entonces no va a caer aquí donde la suelte abran la rueda puede volar para cualquier lado están capacitadas tienen más de 300 horas de vuelo entonces ya ustedes sabrán aquí no la van a alcanzar les va a agarrar vuelo yo la aviento hacia arriba y la gallina es tuya el que la agarre se la presenta al doctor Javier Hernández y le va a dar los 250 pesos bueno yo les digo que se abran pero no quieren va la gallina el que la agarre hay que entregarla viva ¡váganla! ¡váganla! se tiró la gallina se tiró la gallina no vayan a evitar no vayan a ocuparla hay que agarrar la gallina diva ¿ya la agarraban? ya la agarraban Lesslie abre la rueda ¿Dónde va la gallina? ¿Dónde va la gallina? Ya está, la gallina se la entrega al doctor Javier Él le va a pagar los 250 pesos Levántelos doctor, para que la raza vea que es cierto Levante el premio, ahí están 250 pesos Para que vean que todo está legalmente Tenemos a nuestro auditor de la secretaría Que acredita todo, no puedo decir nombres Pero por aquí está viéndonos Ya está, ya está Ya cayó Y cayó por el lado correcto No lo deje, que se levante, ya es suyo Corriendo Corriendo, el siguiente Corriendo, corriendo Corriendo Échale, ahora sí Llegando y el que sigue Correle Y el del tatuaje Es primero el del tatuaje Tatuaje, corriendo muchachos Anoche sí Anoche sí querían burra No se vale agujerar Ah sí, échale la pintura La pintura La pintura Parrenla con el dedo A ver doctor, tatuaje Tiene el número Ey, fíjense cómo va a poner el número Listo, tiempo Suéltelo A ver cómo quedó el número Digo para que ustedes mismos vean Si les quedó bonito o no Número Les quedó viendo para arriba Corriendo Hasta que llegue el último Pueden cargar las vacas Tiempo ¿Quién trae tiempo? Ahorita es que nos están hablando De la presidencia de la República Que no nos excedamos a los premios Estamos soltando mucho dinero Díganle que estamos dentro Ah bueno Ya está Va a tomar el tiempo el doctor Usted levante la mano doctor Cuando no tiene Listo Corriendo Corriendo, corriendo Los verdes me gustaban Para que fueran mejores Pero no Cuadrado adelante Ya se le parejó al verde El último está muy atrasado Muchachitos La dieta baja Pero bueno, ya llegaron Las vacas con cuidado Que no se rompan Corriendo, corriendo Agárralas con cariño Ya sabe cómo Ahora sí Llega el último Acomódense los cuatro Coordinación El de adelante no va a poder Lo hubieran pasado atrás Se va a caer Bueno Derecha Con la que escribes muchachos Con la que escribes Ingrato Izquierda Derecha Izquierda Derecha Les dije que el de adelante No jalaba Pero bueno Ya avanzaron Ya avanzaron No le aflojen No le aflojen Échale compadre No le aflojen A ver el propietario De un acor blanco Que está tapando A otro vehículo Aquí en el estacionamiento De lienzo Favor de moverlo Un acor blanco Échale Ingrato Échale Ya se tardaron No Ingrato Si los mando a traer Una caguama Me muero de la cruda Nunca llegaron Les dije que el de adelante No jalaba Les dije Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Ya la traen Ya la traen Ya la traen El de adelante Sigue fallando Izquierda Derecha Dale Ya les falta más De la mitad Derecha Ingrato Derecha Ingrato No me los voy a contratar Para organizar una fiesta A ver cómo me sale Dale, dale Le estoy cansando Ver cosas La otra Invitan otra vez El de adelante Bien coordinado Échale Ya me lo llegan Hay que cruzar la raya Hay que cruzar la raya Ya me lo llegan Dos pasitos Otro Otro Ahora sí El que va arriba Que se amarre bien Los tres cálguenle Lo más rápido posible Acuérdense que es tiempo Que perdieron Dele, dele Agárrese No suelte los pies de ahí No baje los pies de ahí Bien agarrado No hombre dale Ahí va a dejarla cruda Dalele Como si fueran burros Tío Caballo No ingratos Así no No marea ni a mi abuelita Ahora sí Hay que bajar y correr Pero corriendo Hay grato Corriendo, corriendo Hay que brincar Las pacas Hay que brincar Ese es La clave Esa es la concurrencia No lo dejes correr El siguiente equipo Miren Ya se espantó el diablo No lo suelte No lo suelte Ya es suyo Ya es suyo Se me hace que se les va Ya cayó Ya cayó Viene corriendo El de la inyección Corriendo Y trato Si no era pa' mañana No Ya perdí un tiempo Bueno Mañana si quieren Díganle al becero Que los espere Mañana vienen Échale su chipido Raza Para que salgan Rápido Que se le va Corriendo Corriendo Eso Así como Le enseñó el médico Corriendo El que sigue Tatuaje Sigue Tatuaje Orale Grato Bien aplicado Échale su Colorcito Y tallale Listo Que venga el del número Fíjese como pone el número Póngase de lado El compañero Listo Tiempo Tiempo Vámonos Ya Vora 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 Dale la vuelta Dale la vuelta No puede con el becerro La vaca Es para ver Si estaban durmiendo ¿No? Vora No puede con el becerro No puede con el becerro No puede con el becerro Échale Pártelo ¿Dónde quiere salir? Por pase mal Cuenta le dan unas nalgadas Ahí adentro Que no vea la gente Y que se le fuera Soltando A ver el otro equipo El sombrero como que va en cámara lenta Dale, písale Písale, grato, písale Brinca, ranita, brinca Menos a pico Ahora sigue agarrando las pacas, no la rompa No la rompa Hasta que llegue el último Corre, 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 grato Parece caballito de año Pura coordinación, échale A ver cuál les gusta que vaya adelante Levanta la patita y grato para que saque el mecanito Ahora sí Derecha o izquierda Esa, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Dale un poquito de vuelta Izquierda, izquierda, grato Y salieron mejores Ya la regaron María, María María, María Izquierda, izquierda otra vez Izquierda Ahí la llevan, ahí la llevan Como que ya puede pasar a segundo grado Lleva acá Ordinan bien Échale, échale Hasta que brinque la raya Hasta que brinque la raya Ahí se van a equivocar Otra Otro Ahora sí Quien para arriba del carro Amárenlo bien Pero denle recio Hálenlo No vayan haciéndole como brinquito Dale, ingrato Que iba a soltar la cruda No baje los pies No baje los pies El carro loco El carro loco Vienen que correr y vengar las pajas Échese Corriendo, corriendo Que se la va a salir Ahora sí ¿Por qué salimos? ¿Quién es gallina? ¡Alcaldo! A ver, vamos a ver si tiene el ruedo. Hay otra gallina. Acuérdense que la rueda se hace grande, si no se les va la gallina. ¡Hey! ¡Hay gallina! ¿Cuántos? ¡Espérense! Nomás 50, no quiero muchos. ¿Dónde están los valientes que van a las gallinas? ¿Dónde está la rueda de San Carlos? ¡Ahí es el que va por gallina! ¡Mamá bendita, mire! Es dinero en efectivo. Yo sé que ustedes... ¡Mamá bendita, agua loca! El doctor es que le noto y les quiere regalar un billetillo. ¡Sí, no! ¡Es 100, 2, 3! ¡Ay! ¡Bueno, mamá! ¡Livió a la gallina loca, digo, la gallina! ¡Mamá! ¡Liviana del rancho! ¡Andaba con todos los pollos! ¡Mamá! ¡Liviana la gallina! El doctor trae un billetillo en la mano de 200. Se le hace que hay que arrogarle para que... ¡Andé, mamá! ¡Liviana la gallina atrás! ¡Mamá! ¡Liviana la gallina! ¡Que hay que arrogarle para que... ¡No, no, no! ¡Liviana la gallina! ¡Mamá! ¡Liviana la gallina! ¡No, no, no! ¡Liviana la gallina! Bueno, a ver, ya se pusieron de acuerdo con el Dr. Limas, ¿cuándo le va a agregar los 200? La anterior fueron 50. A ver, doctor, ¿qué más trae ahí aparte de ese billetillo? ¿Concibe? 300. Bueno, ya brincó la raya de los 250 con 300. Hagan la rueda grande, la gallina. Ya vieron cómo es, muy liviana. A ver, ¿quién se la va a ganar? Acuérdense que es liviana la muchacha. A bola, el que quiere traerla viva con el Dr. Limas, ¿quién le va a dar el precio? Chequen los billetes porque luego es muy bueno. ¡A bola! ¡Ay, se le espera, se le espera, se le espera! ¡Y se fue la gallina! ¡Se le espera al pasar! ¡Brinca, brinca, brinca, son 300 pesos, muy buenos! ¡Casi se compra más 20 votos de la gallina! ¡Ya se fue la gallina! ¡Ahí está el doctor desesperado que quiere soltar el dinero! ¡Y se fue! ¡Ya se fue la gallina! 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 ¡Ya la ganaron! ¡Está bien! ¡No, si cuando hay hambre se corretea la gallina y hasta que cae la lumbre! ¡Ya se fue la gallina! ¡Creo que ya ha ganado la gallina! ¡Se trata de que llegue viva! ¡Ah, es un hueco! ¡Ya se fue la gallina! ¡No se fue la gallina! ¡No se fue la gallina! ¡No se fue la gallina! ¡La gallina es viva! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡¿Quién se la ganó?! ¡¿Quién se la ganó?! ¡No lo sueltes, Ingrato! ¡No lo sueltes, no lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Póllalo del cuello, del cuello! ¡Del cuello! ¡No sueltes de la cola, no lo sueltes! ¡Ya lo tienen! ¡Ahora sí, Marbelo! ¡Ahora sí, Salcadilla! ¡Vámonos, ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Vengas el primero! ¡Es tiempo! ¡Cayó por el lado correcto! ¿Dónde está el de la jeringa? ¡No lo sueltes! ¡Córenle, muchachos! ¡No hagas miedo! ¡Ya está! ¡El que sigue! ¡Cuidado con el médico! ¡El que sigue! ¡El número! ¡Muy bien! ¡Parece que lo están poniendo bien! ¡Ahora sí! ¡Tiempo! ¡Cuéntelo! ¡Si es mucha la lesión, ahí está la ambulancia para que la curación! ¡Hásele! ¡I! ¡Yo creo que sí! ¡Sí, trae para una gallina! ¡Hasta más, dice! ¡Y si no, ahí está José! ¡Acajea! ¡Acajea! ¡No, nunca es otro! ¡Bueno, vamos a reconsiderar aquí al equipo de rally! ¡Y ahorita vemos lo de la gallina! ¡Muy bien! ¡Tenemos una compañera ya en el equipo de rally! ¡Eso es bueno! ¡Un aplauso para las mujeres que no se oyen! ¡Ahora! 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 ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Corre el tiempo! ¡Oye! ¡Se nos va quedando! ¡Se nos va quedando uno! ¡¿Qué pasó?! ¡Hombre, está ese apellido! ¡Corriendo, Ingrato! ¡Agárrenle! ¡Que no se desbaraten las pacas! ¡Corriendo, corriendo! ¡Es tiempo! ¡Acuérdense! ¡A ver qué tal salen para la tabla! ¡La del uno y la del dos! ¡Corriendo, corriendo! ¡Bueno, vámonos! ¡Arranquen! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡A mí no me hagan caso! ¡Ustedes coordínense! ¡Izquierda otra vez! ¡Izquierda! ¡Vámonos! ¡Hora con la que escriben! ¡Con la que escriben! ¡Eso! ¡Levántenla! ¡No, hombre! ¡Fíjate! ¡Te aventó bien, Gacho! ¡Ahorita que salgan! ¡Me reclaman! ¡Dale, dale! ¡Ya habían empezado bien! ¡Con la que escribes! ¡La otra! ¡La otra! ¡Ahora sí! ¡La otra! ¡La otra! ¡Funciona mejor por la otra! ¡Porque izquierda y derecha no alcanzan a saber cuál es! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Te dije, Gato! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Corridito y Gato! ¡Ya la llevan, ya la llevan! ¡Casi les faltan 30 metros nada más! ¡Dale, dale, dale, ahí la llevan! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Ya agarraron bueno diez pasos más! ¡No se vayan a equivocar! ¡No se vayan a equivocar! ¡Hasta que crucen la raya, hasta que crucen la raya! ¡Les faltan dos pasos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Dale, dale! ¡Grato, jánale! ¡Ahora sí! ¡Amarra el pie a la que va arriba! ¡Amarra el pie a la que va arriba! ¡Dale, entre más recio llegan más rápido! ¡La vuelta loca, la vuelta loca! ¡Tienen tiempo! ¡Dale, denle al otro equipo ventaja que les garde! ¡Dale, apúrense! ¡No se suelte y no baje los pies! ¡No se suelte y no baje los pies! ¡Acuérdese de todo lo que debe! ¡Acuérdese de todo lo que debe! ¡Para que cuando se baje, empague! ¡Dale, dale! ¡Les falta poquito! ¡Les falta poquito! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes, Ivrando! ¡Ahora sí! ¡Córrele, córrele! ¡No se quejen! ¡Córrele, córrele! ¡Tiene que brinca la espalda! ¡Tiene que brinca la espalda! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale, dale! ¡Ven, dale, dale! ¡Ven, dale, dale! ¡Ven, dale, dale, dale! ¡Ven, dale, dale, dale! ¡Es parte, es parte! ¡Ya se le espeló a la nariz! ¡No le agarra! ¡Ya se cansó, ya se cansó! ¡Júntenlo, júntenlo, júntenlo! ¡No le tengan miedo! ¡No se avientan! ¡No tiene dientes! ¡Mira, mira! ¡Tiene que agarrarla y tomarla! ¡Ven, dale, el caballo! ¡Que le apoye un poquito para atajarle! ¡Para que lo puedan alcanzar! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale, dale! ¡Sí, eh, eh! ¡Eso el pecerro! ¡Eso es lo pecerro! ¡Mi perro! ¡Sí, eso es lo que nos dejó! ¡ No sale con el caballo! Pero bueno, eso, tiene que sacarse la espina, van a quitarle el lazo, agárralo el pescuezo y quítele el lazo, agárralo y quítele el lazo, quítele el lazo, túmbelo, 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 es barbeado y la cola, ahí está, ya cayó, ya cayó, viene, ya cayó y cayó por el lado bueno, viene el de la jeringa, viene el de la jeringa corriendo, eso, médico, chequen lo que quede bien, primero se le ha dado un besito y grato, tiempo, que sigue, ya está el tatuaje, viene el de la pintura, y corriendo el de la pintura, el equipo de caballeros, para terminar, le falta la pintura, corriendo, 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 ya quedó, tiempo, ya quedó ahí, quedó todo marcado desde Rora, que el lazo va a todo, ¡Uno palmillas! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! time, Afuera pa borrarte, puros vaqueros, acá andamos, линere, talascheví, abeando, truco, bueno, ya desgastamos el caballo, vamos a empezar, corriendo, Brinquele, brinquele No se quede compañera De vuelta en la espital puede Acuérdense que hasta que llegue el último Pueden agarrar las pacas Hasta que llegue el último compañero Pueden agarrar las pacas Brinquele, brinquele, brinquele Le falta un poquito Es ahora sí que aquí cargó las pacas Corriendo, demuestren que son de caballeros Que siguen, que siguen, espérense Ahora sí Pónganse de acuerdo Izquierda y derecha Izquierda y derecha Acuérdense, es coordinación Adelante dije No la aviente compañero No la aviente, también ella tiene derecho a jugar Él le levante la pata ingrato A lo mejor no entiende Hola tumben No lo hubieran invitado mejor para que la tumba Ahora sí Levanta el guarache Levanta el guarache Ahí está El otro guarache Hay que levantar los guaraches con todo y tabla Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Ya ven Y no querían a la de adelante Ya les va ayudando Denle, denle, ya la lleva Díganle, síganle, va bien Muy bien Muy bien, doctor Jacinto Los lleva bien coordinados Como que sí entienden Solo hay que hablar un poquito Doctor Andrés Lima Acabó de presentarse ahí al cajón Donde están los jueces Ya se ha parado, migran todos No los puedo dejar solos un rato Izquierda Ya van ganando, ya van ganando No la aviente, no la aviente Ya la trae, desde que llegaron la trae contigo No te dejes Cruzando la raya, cruzando la raya La gallina es tuya Ahora sí, súbase El más crudo Más crudo para que tire la cruz ahí Amárenlo bien Ahora sí, jálele Tienen que correr No se suelte Usted no se suelte Pase lo que pase Le digan lo que le digan No se suelte Si quieren lo pasen La silla, cuéntense Es suya la silla Viene de la tecalita de rueda Ya llegaron, ahora sí Ahora sí Ayúdenle a matarse Ayúdenle a matarse Ahora sí Tienen que correr, es corriendo Es corriendo Corrame, corrame Suéltese, suéltese Suéltate, pígato Anoche quería más Venga, venga Venga, venga Una gallina Una gallina Otra gallina Otra gallina Otra rosa Los Krikri El equipo de Krikri Que se va alistando El equipo de Rally Los Krikri A ver maestra Vamos a ver cuánto les va a ofrecer Trescientos Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Pero bájense Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Le va otra gallina loca Esta gallina La maestra Nos va a patrocinar Trescientos cincuenta pesos Yo casi estoy seguro Pero mejor no digo nada Tres cincuenta Vale la gallina Trescientos cincuenta Ah ya se bajaron Las agronomos Es que háganle así A las botas Pues nunca la sacan a campo Entonces si es un poquito Bueno Ya salimos del Acabo con la agüita Se le quita Bueno vamos a soltar La gallina Ya está la rosa completa Son trescientos cincuenta pesos Esta gallina Nomás les digo Las otras las agarramos En el rancho En dos días Estas tardamos tres días Para ganar Por la ciudad 150 pesos Lleva la gallina Lleva la gallina Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue La gallina Les dije Esa gallina Esa gallina Esa gallina Esa gallina Es el live y la real Esa gallina Le va a dar más trabajo Que las anteriores ¿Dónde va la gallina? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ahí un granjo! No la mate No la mate La gallina No se le jala El pescuezo Digo Son costumbres raras Que tiene la raza Pero Oye Te dejaste Me fallaste A ver La gallina Ahí la tenemos Son 350 pesos A ver Ahí la foto Me entregan la gallina Bueno Ahí está Son 350 pesos Bueno Ya está Ya llevamos Tres patrocinadores De gallinas El doctor Javier Hernández El doctor Andrés Limas La doctora Andrés Segura No faltará Otro por ahí Voluntario Que salga Por ahí Ustedes Ayúdenme Si ven a alguien Que le ande Sobrando dinero Por ahí Tenemos todavía Vaya gallinas Solamente Falta quien Nos patrocine Vamos ¿Eh? Tatú Saliendo el estudio No lo fuente 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 Ahí va Ahí va Ya flojó Ya flojó Ya flojó Ya flojó No agarran Ni piada Ustedes Atájale 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 No se canse No se canse Porque luego No lo tumban No se canse A ver Échenles una mangana Ahí de apoyo Porque Se pasa el tiempo Ayúdenles ahí Con la Con la mangana Ahora que los apoyen Y el caballo A ver Si le atinen Eso Muy bien Muy bien Ya lo traen Ya lo traen Ya lo traen Ahora si El de la corda Apóyelo Para tumbarlo Eso Eso Ya lo tumbaron Ya lo tumbaron Otra vez Vende la sacradilla Otra vez Vende la sacradilla No lo fuente No lo fuente Ya cayó Ya estaba Vende la sacradilla Si, déjame Te cuido Aquí abajo Listo 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 Vende la sacradilla 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 Nos va a impresionar o, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si quiere tocarla, Tomás está venjando el perro, da la suelta, y hagan la rueda, acuérdense que la gallina se va para cualquier lado, la gallina corre para cualquier lado, y va a atacar el doctor, vamos a la una, a las dos, a las tres, va la gallina, aviéntese, aviéntese, déjese caer, déjese caer, eso, déjese caer, aviéntense no les dejes que se cierren, ¡Pura mujer, mire, pura mujer! ¡Chocaron, chocaron! Con el aplaudo de Chona Ya la agarraron, ya la agarraron Sigue viva, sigue viva Ya la agarraron Aunque se vea un buen paso Pero bueno, traía 500 pesos Está bueno Corre, no te quedes, hijato Corre, corre Levanta las patas, bien bonito La paca, la paca Hasta que estaba el último No la rompas Vamos, vamos, vamos Ahora sí Ya vieron a los demás equipos Es fácil de coordinarse Ay, dígales, ¿cómo, doctor? Porque son duros de entender Ay, tómense el tiempo que quieran El tiempo no vale Derecha Eh, no lo empujen Derecha, izquierda Derecha Derecha, izquierda Dale, dale No se detengan No se detengan Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Justo yo se lo canto De una humilde y sencillo De una humilde y sencillo De una humilde y sencillo